muy buenas te voy a mostrar cómo funciona un moto g6 con juegos me han dicho el tema de la capturadora que no lo hagamos así pero la mayoría de los juegos lo hemos hecho así a que si tiene lag o no tiene lag en la prueba de la misma así que no enchemos bueno a ver qué es lo que tenemos acá o esto va a tardar bueno mientras esta descarga ponemos algo de pausa no les parece bueno ahí se ha descargado vamos a bajar el volumen para que no nos hinchen los cocos y ya repito no todos los juegos siempre que fueron evaluados los mismos juegos así que se corre bastante bien we we es bastante bien ti 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 ve Ahí está Bien 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 La verdad bastante bien Ahora vienen los malos O yo soy los malos Tiki Ahí viene Ahí viene Uy, ¿qué pasó? Ah, no, 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 no Ya se le pone al lado y no le pasa nada Ti, ti, ti Ti, ti Bueno A ver Che, se mueve bastante bien, eh Muy bien Bueno Vamos a ir al otro juego ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer una cosa porque ya veo que Vamos a sacar todo lo que esté al gas Uy, me acordé de feliz domingo para la juventud Qué viejo que está Ahí está Vamos a dejar los juegos Uy, bueno, se borra Van y parte Vamos para acá Ahora, ¿qué otro juego tenemos? El Puk Esperemos que no tenemos que bajar de vuelta Así tal, esperando un rato Es que el juego lo Había instalado los juegos Pero Se me demoró el hacer este video Y bueno Si se escucha un ruido de fondo Como que hay un poco de viento Ahí está el ventilador Yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo Llegamos al verano Qué feliz que soy Bueno Ahí está el Puk Y alguien que se ha caído No sé qué Vamos a esperar un rato más Si yo viera Qué dice acá Bueno Esto depende de la velocidad De Que tengas de De descarga Actualizaciones Cargando Bla, bla, bla Bla, bla Uy Qué rompecogido Qué dice acá Sí, aceptar No veo tres pepinos Acepto Ya está Además de ruido del viento Van a escuchar A un Uno que se cree Miguel El ángel Y está dándole De afiarrazo Contra la pared Pero bueno Creo que vamos a hacer O lo mando al demonio O le pego tres corchazos Eh, digo Bueno Vamos a esperar A ver que cargue Obviamente Todo el tema De las actualizaciones Todo eso Ustedes lo van a hacer Una vez O cada tanto No lo van a estar Haciendo constantemente Yo lo estoy haciendo Pues ya le digo Lo descargé hace como dos semanas El juego Venimos usando el celular Ya hace casi más de un mes Y la verdad No lo hice Porque no tuve tiempo Mentira No tuve ganas Descargando Dice acá Y vamos a ver Que es Lo que nos Depara Si hay La descarga Muy grande La dejaremos Ahí En pausa Y volveremos Al instante Para hacer El largo El video Bueno Ahí va A ver Que nos deja Medio No nos deja Entiendo Se ha verificado La calidad Gráfica Baja Debido al rendimiento De su dispositivo Bueno Entonces ¿Para qué me da Para elegir? Si Tanta Buena Muy lindo Ignorar Si Muy lindo Muy interesante Ok Continuar Ok Jugar ahora Tanta vuelta Pero dale Comenzar de una vez Tanta vuelta Trecientas mil Cosas Para salir En calzones A disparar Eh Dejasen De hincha Loco Dale Pa 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 Vamos a ver Qué juego Qué hay Zombi Ahora Qué es esto Halloween Qué demonio Es Correte Flaco De una vez Gancha Loco Vamos por acá A dónde Demonio Lleva Toda esta basura Corriendo Un calzone Como loco En el subte Bueno Ahí está Este tiene un poco Más de la Qué dice acá A ver Hacer propaganda Dale En Dubai Vámonos Vámonos Todo a Dubai Qué interesante Qué copado Igual insisto Es Automáticamente Nos dio calidad Baja Pero Taca Vamos a pasar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se ve bastante Bien Bueno Esto no llega Más Que se estrole Una vez Vale Que más rápido Ahí va Todo Todo trapo Mira Bah Se abre Solo Qué Qué fastidio que esas son continúa no quiero desear salir y como último adiós y como último punto vamos a jugar al asfalto o espero que te también lo cargó yo necesito lento nuevo esta letrita chiqui recordemos que estamos con el moto g6 comunes no el plum y el play con el medio entre los dos edad 78 años qué le importa si soy hombre o mujer con esta voz jugar parece que te da mejor vamos a probar lo mejor una carrerita estas intros que hacen el coso me dan por pero bueno es como deseamos en la mitad de la gama el plus ya trae un procesador snadragón si no me equivoco 6 30 mientras que te trae un es nada un 450 3 giga de memoria si no me equivoco si no me equivoco el otro 34 y si no ando por ahí después pondremos el coso muy lindo la alfa ya dije que este alfa no me gusta para nada pero bueno tiene buenos gráficos y que hacemos si se murió tutorial no quiero hacer reanudar cámara de sonido abandonar listo y ahora me saca del juego aceptar siguiente desbloquear bla 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 omitir siguiente y jugar yo no sé por qué qué dice acá me dice no gracias dejarme hincharlo y al fin hemos llegado al jugar, que interesante que bonito, carreras urbanas que está prohibida a mi me encanta esto no te dicen, está todo prohibido y después te hacen estas estupideces pero bueno, supuestamente está en un circuito a ver rango recomendado 458 mire usted tenemos que salir tercero, a mi ya le digo este juego en si no me gusta mucho pero el requerimiento es más que el asfal 8 se nota más vamos a meterle nitro me quedé sin nitro que barbaridad ti 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 ahí está y ahora viene la parte en que hacemos este coleo y le pego es lo normal uno va por la ruta haciendo esas cosas y quien no lo hace miren miren que bonito va primero este pero si había uno más adelante igual no importa ahí viene miren ustedes que fácil que es este juego vamos a todo trapo ahí está y hemos llegado hemos finalizado así que bueno este es el rendimiento del moto g6 con juegos de buena calidad gráfica espero que les haya gustado suscríbete al canal dale like deja tu comentario no sé habla de filosofía de Nietzsche y lo que a vos se te cante Lupita nos vemos en otro momento pasen por arregu